Buenas tardes, nos debería regalar un minuto a la prensa, nada más para conocer cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo. Gracias. Doctora, una opinión, solo de una situación más. Doctora, pero solo... El abogado habla. No, no, no. Solo, 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 solo. Bueno, se ha reprogramado este día la lectura del fallo, todavía no tenemos fecha, pues hay una solicitud de fiscalía, entiendo que tienen multiplicidad de diligencias que realizar y han peticionado que se reprogramen. Entonces, ante eso, pues vamos a tener que esperar una nueva fecha y estar pendiente del nuevo señalamiento que haga el tribunal. Bueno. Gracias.